...por querer presentar una proposición que busca un consenso. Esto me parece increíble lo que está pasando en el país, como unas personas hablan de que se respete, de que no haya violencia, pero hacen un silencio tal vez un poco cómplice. Yo estoy apoyando lo que Colombia necesita, y creo que Colombia necesita un mayor consenso en una reforma a la salud como esta. Pero crear una subcomisión de ninguna manera es una jugadita. ¿Qué es lo que buscamos allí? Consensos. Cuando uno tiene un discurso de un gran acuerdo nacional, pues tiene que entender que hoy la reforma a la salud no tiene consenso. La reforma se vota como está ahorita, muy posiblemente se cae. No puede ser que el discurso del acuerdo nacional vaya por un lado. Cuando vamos a materializar y a atarizar ese discurso, diga que estamos tratando de imponer. Por el contrario, yo creo que quien está tratando de imponer es el gobierno nacional, que no ha escuchado. Yo creo que ese no es el deber de las cosas, y porque no hacemos un alto en el camino, generamos consensos, arreglamos lo que está mal y podemos avanzar. Creo que para nadie es innegable que se necesite una reforma a la salud. En eso nos encontramos todos los sectores políticos. Acá está el cómo. Es que ese es el doble rasero que nosotros mucho personalmente critico. Lo que estoy haciendo ahorita fue exactamente lo mismo que yo he hecho y que hice, por ejemplo, en el gobierno Duque. Pero cuando se lo hice a Duque, estaba bien y todo celebraba. Pero hoy que es a Petro, ya les parece que no, que es que es una que y que somos unas traicioneras. Entonces, uno no puede cambiar de principios de acuerdo a la persona que esté en el poder. Porque en el discurso nos hablan de un gran acuerdo nacional, pero en la práctica no lo vemos. En la práctica nos están señalando, y el presidente tiene que entender que no solamente se devolvieron a para 11 millones de colombianos, sino para un país entero, que votaron y no votaron por él, que se abstuvieron. Pero es el presidente de todos.